En el marco del Día Mundial del Perro, a modo de conmemoración, el presidente municipal de Tulum, Diego Castañón, presentó a Negro, el perro guardia del ayuntamiento, destacando su compromiso con el bienestar animal. Durante su mensaje, el presidente municipal enfatizó la importancia de cuidar y proteger a los animales, mientras se avanza en la construcción de un centro de bienestar canino en el municipio, lo que reforzará el cuidado y resguardo de nuestros amigos de cuatro patas, que pronto tendrán un lugar seguro. El nuevo centro de bienestar animal en desarrollo ofrecerá atención veterinaria y un espacio seguro para los animales, reflejando la iniciativa de la administración municipal para fomentar el respeto y la responsabilidad hacia los animales en Tulum. Además de Negro, el ayuntamiento también cuenta con Negrita, una leal mascota que ha protegido el edificio durante más de 14 años. Negrita se ha ganado el cariño de los empleados municipales, quienes le proporcionan alimento y agua en reconocimiento a su dedicación y servicio constante. Este reconocimiento y las iniciativas en curso subrayan el compromiso de la administración municipal con el bienestar animal y la importancia de la protección de los seres que comparten la vida en comunidad. Para Notivision, Erick May.